¡Hola, Saiyans! Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Z Kakarot. Hoy os voy a dar mi opinión de lo que es el DLC número 3. Mi opinión sincera, ya lo he jugado, lo he completado, y a nivel técnico, y a nivel de usuario y de jugador, es mi deber, pues bueno, pues intentar transformaros, intentar transmitiros más que nada, qué es lo que me parece del DLC número 3 de Dragon Ball Z Kakarot, que ya ha salido, que la gente lo puede comprar, la gente puede jugar al DLC, pero muchas personas tienen dudas sobre si este DLC es bueno o no lo es. Por otra parte, gente, si activáis la campanita, si os suscribís al canal, si le dais al botón de like, me ayudaríais un montón a continuar con la aventura de Dragon Ball, no solo con Xenoverse 2 o con la saga Xenoverse, sino, pues bueno, pues a subir Super Dragon Ball Heroes, la serie que estamos reaccionando ahora en el canal, Dragon Ball Z Kakarot, trucos, guías, un montón de cosas. Así que ya sabes, vamos a empezar el vídeo, activa la campanita, darle al botón de like, porque esto empieza. Mi nombre es Marc, bienvenidos al canal, bienvenidos a Dragon Ball Z Kakarot, review del DLC número 3. Bien, tengo que decir que este DLC número 3 es diferente a los dos DLCs anteriores que hemos probado de Dragon Ball Z Kakarot. Más que nada, los dos DLCs anteriores nos cuentan un poquito la historia de las transformaciones de adquirir el Super Saiyan God, adquirir el Super Saiyan Blue, son DLCs muy cortos, son DLCs que se completan en muy poco tiempo, sin embargo, no contienen nada interesante de historia. En este DLC número 3 de Dragon Ball Z Kakarot vamos a tener una historia bastante extensa, con diálogos, con animaciones, con cinemáticas épicas, con vídeos realmente increíbles, ¿no? Bueno, para empezar, la valoración que le doy al DLC Dragon Ball Z Kakarot, el DLC número 3, y no es que yo trabaje con Bandai, y no es que a mí sea fan de Dragon Ball, voy a dar una estimación y una orientación y una guía, ¿no?, de lo que es el DLC número 3, y más que nada voy a opinar como jugador. Este DLC 3, sin duda, es el mejor de los tres. No era muy difícil superar los dos DLCs anteriores, pero lo han hecho con creces, porque se han centrado en una historia bastante emotiva, bastante épica, y la han mezclado con algo que salía en los cómics y que no hemos podido ver en el anime de Dragon Ball Z. Algo realmente increíble, y a nivel de originalidad, me ha parecido realmente original. Todo lo que juguéis en el DLC número 3 de Dragon Ball Z Kakarot con Trunks, todo lo que consigáis, se va a quedar en el DLC número 3. Cuando salgáis al modo historia normal, por así decirlo, no vais a poder disfrutar de esos objetos que hemos conseguido, pues bueno, durante nuestra aventura con Trunks. La aventura de Trunks es la aventura de Trunks del futuro, con Gohan del futuro, y sí, por primera vez en un videojuego de Dragon Ball que yo conozca, me podéis citar otros, Gohan sale sin el brazo. No han censurado el brazo, algo realmente increíble, y que empezamos ya a dominar, a tener el control de esas escenas sin censura. Todavía queda mucho, lo siguiente sería añadir sangre, pero como ya digo, bueno, es un paso hacia un juego de Dragon Ball más enfocado para gente más adulta, ¿no? Vamos a poder subir a Trunks de nivel, vamos a desbloquear el Super Saiyan 1, el Super Saiyan 2 de Trunks, vamos a ver Trunks en el planeta del Kaioshin, con los Kaioshins. No os voy a enseñar gran cosa de la historia en este video, porque quiero que seáis vosotros los que juguéis a este videojuego. Además, cabe la posibilidad de sortear un Dragon Ball Z Kakarot y un DLC 3. Lo que tenéis que hacer es seguirme en el canal de Instagram, en el canal de Twitch que tendréis en la descripción, y en el canal de Twitter que tenéis en la descripción, y yo aleatoriamente seleccionaré a alguien que se va a llevar el Dragon Ball Z Kakarot para PC, y un DLC. Número 3, veo en la obligación de hacerlo, ya que este DLC 3, pues quiero que alguien lo pruebe. Quiero que la gente lo pruebe este DLC y vea que realmente este DLC es increíble, es brutal, ¿no? Por así decirlo. Otra de las cosas a destacar de este DLC número 3 es que nos vamos a enfrentar a bastantes enemigos de Dragon Ball Z que vamos a conocer, y por supuesto los androides y el nuevo sistema de detección. ¿Cuál es el nuevo sistema de detección? Es un sistema en el cual los androides tienen ciertos robots por la ciudad, y si pasamos dentro del área de esos robots, van a poder detectarnos. Si no nos eliminamos dentro de un plazo de tiempo, estos robots van a poder llamar a los androides y van a venir a pelear con nosotros, contra nosotros. Los androides, os puedo asegurar, que son realmente fuertes, realmente increíbles. O sea, no hay un dios que gane a esos androides. Pero para eso están los Saiyans, para juntos, unidos, jamás ser vencidos, y bueno, poder darle una paliza a estos androides. La historia no acaba con los androides, la historia no acaba con Cell. Hay una historia más allá detrás de todo esto, y hay unas horas de juego, yo creo que hay en torno a dos, tres horas de juego, con este DLC. Me ha parecido una auténtica, una auténtica deliciosidad, delicatese en este DLC, me ha parecido algo realmente increíble, y yo que lo he podido jugar, también podemos disponer de ciertas misiones secundarias, que nos van a recordar a los guerreros Z ya fallecidos, y ciertas misiones secundarias, que van a hacer mención a otros, personajes de Dragon Ball. Te hace entrar dentro del concepto de Dragon Ball. ¿Por qué no subo gameplay centrado, y sí que he subido al principio? Muy fácil, porque no quiero haceros spoiler, quiero que vosotros mismos lo destripleis. Este es un canal de Dragon Ball, pero generalmente doy trucos, doy guías, doy consejos, doy noticias, a veces juego a eventos de Dragon Ball Xenoverse 2, o eventos que nos podemos encontrar, pero he decidido no destriparos la historia. Diferente es que me ponga a jugar al Tenkaichi 3, por ejemplo, que el Tenkaichi 3, pues bueno, todo el mundo lo conoce, y el que no lo conozca, pues oye tú, lo siento si te hago spoiler, creo que llegas unos cuantos años tarde, ponte a jugar al Tenkaichi 3, o al Budokai 3, o al Budokai, o al Infinite World, pero esto, compañero, ya ha caducado. El DLC 3, no, todavía lo podéis jugar, todavía podéis comprarlo, todavía podéis disfrutarlo, así que quiero que tengáis una experiencia con el DLC 3 óptima, y una experiencia bastante épica, por así decirlo, ¿no? Como ya sabéis, he mejorado con la cara, ya no tengo ningún grano blanco, todo lo que me quedan son cicatrices, que en la cámara parecen un poquito más rojas, son más tenues, y la verdad es que estoy muy bien, anímicamente, estoy muy bien a nivel de salud, no me pica nada, estoy bien, haré un vídeo sobre mi enfermedad más adelante, cuando confirme, que bueno, que me he curado, y deciros que muchísimas gracias por el apoyo, yo, yo, mi impresión, mi opinión de este DLC, es un DLC bastante épico, bastante fuerte, si quieres epicidad, y quieres ventas, quieres dinero, no hubiese sacado este DLC, hubiese sacado un DLC de Dragon Ball Super, o algo enfocado a algo que mueva más dinero, pero lo han hecho con el corazón, pensando en Dragon Ball Z, en la saga Z, y han pensado muy bien, el contenido que sacaban, para la gente nostálgica, y la gente que realmente sigue Dragon Ball Z, así que oye, para mí, un 8, bastante alto, cuando acabéis el DLC, podéis seguir jugando con Trunks, podéis seguir haciendo cositas, así que, os animo a que lo compréis, a que lo disfrutéis, tenéis en el Insta Gaming, por si lo queréis comprar en PC con descuentos, y ya sabéis, a seguirme todos, que cuando vea que somos una gran cantidad de gente, en Twitter, en Twitch, y en Instagram, prometo, sortear, un Dragon Ball Z de Kakarot, con DLC 3, para uno de vosotros, mi nombre es Marc, gracias por haber estado aquí, no olvides darle al like a este vídeo, activar la campanita, suscribirte, y compartir el vídeo para más, no te pierdas mi serie, de reaccionando a Super Dragon Ball Heroes, la serie que estamos grabando, todos juntos, yo me despido gente, gracias por estar aquí, por acompañarme, una vez más, en esta aventura, y nos vemos, en el siguiente vídeo, hasta la próxima, chao, chao. chau, chao, chao. Gracias por ver el video.